Con la intención de poder mejorar el entorno social, la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos pondrá en marcha el próximo 30 de junio una jornada donde se tocarán temas como desintegramiento familiar y sus consecuencias, los derechos humanos y el servicio público y el derecho a la protección de la salud, así como los deberes y derechos de los jóvenes. El día 30 de junio de 2015 vamos a llevar una jornada en materia de derechos humanos que va a abarcar distintos sectores. Van a ser en distintas escuelas, en distintas instituciones y que me voy a permitir mencionar una de ellas es la Escuela Primaria Fernando Montes de Oca, que está aquí en la unidad habitacional de los héroes. También va a participar ODAPAS, que es nuestro organismo descentralizado de aguas. El centro también de adicciones por parte del CAPA, que está ubicado en el Hospital Pedro López y también el plantel del CESITEM en la unidad habitacional de los héroes. Respecto a por qué escogieron estos lugares para la realización de los cursos, el Defensor Municipal comenta sobre ello. Nos parece fundamental en el caso de la Escuela Primaria Fernando Montes de Oca poderlo aterrizar, que esta información vaya permeando al interior de la escuela y que permita una mayor sensibilización por parte de los alumnos, pero también por parte de los profesores y evidentemente de los padres de familia. ¿Por qué ODAPAS? Porque es un organismo fundamental dentro de los servicios que ofrece el ayuntamiento y como tal ese organismo descentralizado y que de alguna manera también debemos de ver una eficiencia y una eficacia en el quehacer diario de los servidores públicos. CAPA es uno de los principales centros que evidentemente tiene una recepción de toda la población. Pueden atender desde Tlalpizáhuac a un usuario o también puede bajar gente de Río Frío. Me parece que es un centro muy importante en donde de alguna manera también sectores de la población, que también debemos de ser honestos, no hemos alcanzado a llegar, llegan a solicitar el servicio a este centro contra las adicciones. El CECITEM, como muchas otras escuelas, no es exclusivo la problemática del bullying, del cyberbullying o de la situación también del acoso escolar en castellano. Que con la realización de esta jornada por parte de la Defensoría Municipal puedan bajar los índices de la violación de los derechos humanos de los ciudadanos. Cabe destacar que las pláticas serán de manera simultánea en los cuatro puntos diferentes. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.